¡Muy buenas! Y bienvenidos a mi canal Tabaco San Andrés. Mi nombre es Andrés Báez, asesor de cigarros puros. Y amigos, hoy les tenemos un capítulo muy, muy interesante. Ya en el capítulo pasado, o en algunos de los episodios pasamos, hemos hablado del bicho del tabaco, la famosa Laceoderma serricorne. Y hoy vamos a hablar de cómo combatir y cómo evitar al 100% que nuestro humidor se infecte de este bicho del tabaco o la famosa Laceoderma serricorne. Pues bueno, como muchos de ustedes ya saben, vamos a congelar nuestros tabacos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los meten al congelador, ¿verdad? Pues sí. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Hoy les vamos a enseñar paso por paso cómo hacer para meter nuestros tabacos al congelador sin que se lastimen, sin que se rompen las capas, sin que se lleguen a afectar y los podamos fumar. Vamos a hablar de los tiempos, vamos a hablar de las temperaturas, vamos a hablar del proceso, paso por paso, para que todos ustedes puedan usar esta técnica y así evitarse que su humidor se infecte de Laceoderma serricorne. Pues bueno, amigo, lo primerito que vamos a hacer es saber cómo nos llegan nuestros tabacos. Si tú eres de esas personas que va a la tabaquería, a tu estanco de confianza, a tu tienda en línea de confianza y compra por puro, pues lo más probable es que te llegue una bolsa con los puros que tú compraste. Al contrario, si tú eres de esas personas que compran por caja, pues lo más probable es que te traigas a tu casa o te llegue a tu correo una caja de, usualmente de madera o de cartón duro con tus tabacos dentro. Pues de las dos maneras, amigo, vamos a utilizar exactamente lo mismo. Lo primero que tienes que hacer es buscarte una Ziploc, una Ziploc nueva. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, las características organolépticas de los tabacos es que absorben los olores. Y si tú utilizas una Ziploc que ya utilizaste para guardar alguna verdura, alguna fruta, tu puro va a absorber esos aromas. Entonces vamos a utilizar una Ziploc nueva. Vamos a meter nuestros tabacos dentro de la Ziploc. Acá yo traje una. Una Ziploc bastante grande. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer el ejemplo con una caja entera de puros que vamos a meter al congelador. Entonces, ¿cuál es lo primero que vamos a hacer? Es conseguir nuestra Ziploc. Este proceso, amigos, de verdad que es súper importante que lo hagan con todos los puros que ustedes vayan a meter a su midor. Hoy es que los compré en la casa de la Habano. Mételos al congelador. Hoy es que los pedí en la tienda en línea de tabacos Andrés. Mételos al congelador. Oye, es que se los compré a un amigo de Facebook que es súper confiable. Mételos al congelador. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, amigos? Nosotros como tienda le compramos a todo mundo. Yo le compro a J. Fernández, le compro a Banos, le compro a Drew Stake, le compro a todos. Y ya me ha pasado, no voy a decir marcas ahorita, pero con tiendas de gran renombre, con grupos tabaqueros muy grandes que tiene la Laceoderma cerricorne. Y no es su culpa. La Laceoderma es un insecto que es muy difícil de controlar, muy difícil de aniquilar. Y la verdad es que, por ejemplo, en el tema de Habanos, yo no estoy segurísimo que Cuba tenga la infraestructura para meter todos sus Habanos a un congelador y luego enviarlos a otro país. Entonces, pues bueno, y ya me ha pasado también con marcas como AJ Fernández, que es una marca tremenda también. Entonces, pues bueno, si ya no me ha pasado a mí con esas marcas que son súper, súper premium, le puede pasar a todos. ¿Qué nos afecta tener los puros en el congelador? Absolutamente nada, amigos. Mientras lo hagamos bien, tu puro se va a mantener al 100, las capas no se van a romper. Vamos a llevar el proceso. Entonces, pues hoy como les platiqué, lo vamos a hacer con esta caja de Habanos. Esta vitola es por la Rañaga, Monte Carlos, que tenemos aquí. Y pues lo primerito es nuestra Ziploc. Hoy me traje una Ziploc grandota para que nos quepa la caja de Habanos entera. Entonces, pues bueno, ya fui a Tabaco San Andrés, me compré mi caja de Monte Carlos, de por la Rañaga, y ahora los voy a meter dentro de la Ziploc, la cual me voy a asegurar de sellar súper bien. Tratamos de sacar todo el aire que tenga dentro. Y ahora que está bien sellada, le damos una checada tres veces. Todavía ahí se escuchó un poquito. Ya está muy bien sellada nuestra caja de Habanos, aquí dentro de esta Ziploc. Bueno, pues así como está, así como me llegó de la tabacería, la meto a la Ziploc, y así como va, la voy a ir a meter directo al congelador. Vamos a ver. Pues ya estamos caminando directo a nuestro congelador. Ahí tenemos la carne, los hielos, las paletas, todo. No importan los olores que tenga el congelador, porque viene dentro de esta Ziploc, que está muy bien sellada. Y ahí la voy a dejar por un lapso de 24 a 48 horas. Amigo, ya pasaron esas 24 a 48 horas. Vamos a ver cómo están nuestros habanos por la reñaga Monte Carlos. Aquí los tenemos. Bueno, pues después de 24 a 48 horas, están muy fríos. Y lo que vamos a hacer para mantener las capas sin romperse, es algo que no es tan recomendable a la hora de conservar nuestros habanos. Pero yo en especial, que vivo en Cancún, los cambios de temperatura son muy bruscos. ¿Verdad? Y si los meto directo a mi humidor, se pueden romper las capas. Como ven, mi refri está a full de comida. De igual manera, los voy a dejar aquí por un lapso de 24 horas más. Nos vemos en un día. Y bueno, amigos, ya pasaron las otras 24 horas. Ya deben de estar nuestros habanos a una temperatura del refri. Unos 12 grados en el congelador. Estaban congelados. El cambio de temperatura es algo brusco. Y pues no queremos que les pase nada. Por ejemplo, yo mi congelador lo mantengo. Acá me dice a menos 13 grados centígrados. Y el refri está a 8 grados centígrados. Es un cambio bastante alto. Y luego de ahí pasarlos a un intemperie en Cancún de más o menos unos 30 grados centígrados. Es un cambio terrible. Vamos a ver cómo están nuestros habanos. Acá los tenemos intactos. Pues después del proceso de otras 24 horas en el refri, lo que voy a hacer es que los voy a sacar del ziploc. Y los voy a dejar, los voy a dejar estos habanos en un lugar con aire acondicionado. Para que, de nuevo, el cambio de temperatura no sea tan brusco. ¿Verdad? De preferencia que no les dé mucho el sol. Pero, acá los vamos a dejar en el comedor, donde tenemos aire acondicionado las 24 horas. Y después de estas, que se pongan ambiente, ¿no? O sea, si en el refri estaban a 8 grados celsius, aquí con el aire acondicionado lo tenemos a 25, 26. Bueno, pues lo vamos a dejar unas 4, 5 horitas para que se mantengan, se vayan aclimatando al cambio de temperatura. ¿Por qué hacemos esto del congelador al refri, del refri al aire acondicionado? Para que las capas no se vayan a romper cuando el tabaco se expanda por la humedad. Y ya por último, amigos, pues nos vamos de regreso al humidor. Varios de ustedes ya conocen mi humidor. Ahí lo tienen. Entonces, pues ya estuvo nuestra cajita dentro de una Ziploc. Estuvo 24, 48 horas en el congelador. Ya ahí la ciudad de Armaserricorne ya no puede sobrevivir. De ahí se pasó otras 24 horas dentro del refri. Y unas 5, 6 horas afuera en el aire acondicionado. Así ya aseguramos que no tengamos nada de la Cioderma. Y ahora sí se va a la conservación, al añejamiento. Por el tiempo que sea necesario antes de fumárnoslos. Nos vemos. Y bueno, amigos, pues ese fue el proceso. Como lo vieron desde casa, lo podemos hacer. Es muy sencillo. Una Ziploc del tamaño necesario. El congelador al refri. Del refri a una intemperie tranquila. Y de ahí a nuestro humidor. ¿Verdad? Espero que este video les sirva mucho. Que lo usen de verdad. Que apliquen esta técnica. Que es infalible. La Lacioderma, se recuerda, no puede sobrevivir a temperaturas de lo que tiene un congelador. O sea, menos 5, menos 6, lo que sea. No sobreviven a eso. Ni siquiera a los huevecillos. Entonces, pues bueno, eso es infalible. Con todos los puros que les lleguen a casa. De verdad, es una práctica que deberíamos de hacer siempre. ¿Por qué? Porque un congelador, pues todo el mundo lo tiene, ¿no? Una Ziploc la puedes conseguir en cualquier lado. Y de verdad que te ahorras muchísimo. Si se te llegan a infectar tus puros o lo que sea. Es muy, muy difícil deshacernos de la Lacioderma Cerricorn. Pues bueno, espero que les haya gustado este contenido. Que nos sigan en redes sociales como Tabaco San Andrés. Y visite nuestra tienda en línea www.tabacosanandrés.com Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!